¿Qué es lo que pasa ahí? Y me dijo, sí, es un árbol en potencia, pero necesita también cosas de fuera. Yo considero que el ser humano es exactamente igual, está adentro, es un milagro en potencia, pero también necesita cosas de fuera. Esto lo dice mucho nuestra amiga Lali, con el trigo, tengo un héroe de trigo en la mano, y eso significa que tenga un pan, ¿no? Exactamente, está querida Lali y ceballos. Cuando escuchas a Juan Andrés Riviera Godoy, Jennifer, ¿a ti qué le transmite? Bueno, me transmite, para empezar, mucha serenidad, y la verdad que me transmite mucha paz, y, sobre todo, una sabiduría que no creo que se apropie como de una sola vida. Yo he estado absorta escuchando toda la entrevista, y la verdad que me remueve mucho escuchar en el buen sentido, sobre todo, sobre todo, como fuera de todo pronóstico, fuera de todas las piñelas, que han estado desahuciado, pues, no sé si de forma consciente o inconsciente, tú dijiste, no, esto no va conmigo, esto no está hablando de mí. No, en ningún momento, la mayoría de personas creen, creen que lo importante del camino es la dirección, pero pocos somos los que sabemos que lo importante del camino es caminar. Ponte manos a la obra, da igual, da igual hacia donde vas a llegar, y eso decidí yo, no, no, yo no me quedo mirando para el techo, porque yo era un candidato para la vida vegetal, yo estaba pentaplexico, pentaplexico es que no mueve ni siquiera la cabeza, lo que llamamos vegetal, y yo me puse que no, que no, que yo no me quedo aquí, y mira, aquí estoy. Pero me supongo que detrás hay un esfuerzo físico y una voluntad día a día para... Mira, después te vas a leer este libro de historia de un milagro, pero yo dormía, aunque no te lo crees, yo llegué a dormir una hora por día durante varios años. ¿Y esto por qué? Porque me tuve que rehabilitar, se llama rehabilitar, bueno, hay habilitar y rehabilitar. Habilitar es cuando naces con una, sin una función, e intentas dársela. Rehabilitar es cuando naces con esa función, pero ya perdiste esa función, entonces, hay que rehabilitarla. Lo que me decías que, pasado unos tres años aproximadamente, si no me equivoco, las células cuando pierden una función, los órganos cuando pierden una función, es muy difícil volver a recuperar. Neurologicamente no es muy difícil. Es imposible. La teoría se llama punto crítico. Punto crítico. Yo fui invitado, he ido dos veces a La Habana a dar un congreso para médicos, para explicarle que el punto crítico, si se puede, es reversible. Porque supuestamente, no se puede adquirir ninguna función, después de que ha pasado la barrera de los tres años. En las células del ojo, por ejemplo, son tres meses. Se hizo el experimento con un gatito recién nacido y se le cosió un ojo, ¿no? Y a los tres meses le quitaron los hilos, ¿no?, de que le secaban. Y pasándole a meter una luz, haciéndole varias pruebas y el ojo estaba totalmente a reactivo, sin vida, ¿no? Pues se supone que en el caso de los ojos, que son tres meses, en el caso de neurología, son tres años. Y si en tres años no se ha desarrollado la función, dicen que ya no la vas a adquirir, pues ese es el masazo que le doy yo a la… A la ciencia. Bueno, sí, que sí se puede recuperar, que a lo mejor te cuesta más esfuerzo, que no llegas al cien por cien, pero sí que puede mejorar. Le hablabas a tu tálamo, le hablabas a tu cerebro. Al cerebro. Pero también… ¿Qué le decías? Mi madre. Ambos trabajaron fuerte para… Cuando yo estaba al principio sin conciencia, ¿no?, que lo hacía todo, era mi madre. ¿Qué hacía tu madre? Pues, primero, una de las cosas que dice que un ser humano en coma no tiene reacción, ¿no? Yo estaba conectado al aparato que pide el pulso, al pulsómetro, ese que vemos en la… Pues, cuando entraba mi madre a la habitación, me decía, porque mi madre a mí me dice Juanillo, ¿no? Y dice, Juanillo, ya estoy aquí. Y hacía la mañana, pi, 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 pi. Se volvía, se disparataba, ¿no? O sea, que eso quiere decir que tengas cuidado con lo que le dice a una persona, aunque te hayan dicho que está vegetal y que no te oyes, está desprovisto del habla. Pero no es que no te oyes. Antes me hablabas, Juan Andrés, de que el milagro está dentro, pero también hay algo que está fuera. ¿Qué es eso que está fuera? ¿Crees en Dios? Hay una posición dualista, ¿no? En la de esas respuestas está el teísta, ¿no? Que dice que lo que hay es, por ejemplo, Yahvé y él es católico. El otro dice, ¿no? Lo que hay fuera es Alá y él es musulmán. Pero después está el teísta que dice, hay algo superior, pero no le doy nombre. Es algo superior con lo que podemos conectar, entiendo. Si, es una fuente. Si, es una fuente. La base de la energía psíquica, yo considero que no es solamente tu, uno le llama la nueva era, ¿no? Le dicen, es el universo. Bueno, también me vale. Si es útil para tu vida, ¿qué más da? El nombre. Da igual. Juan Andrés, una persona con una enfermedad física puede ir un poco más allá de su propia biología, ¿no? Ahí tenemos al Dr. Litton y la biología de las creencias. Una persona con una enfermedad física, con su buena voluntad, con su optimismo, con su energía psíquica, podría cambiar esa enfermedad física. ¿Qué pasa con las personas con una enfermedad psiquiátrica o psicológica? También tiene mayor, tiene mucha mayor cantidad de energía psíquica, lo que está descanalizada. Por ejemplo, el primer campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Wilhelm Stein, ¿no? Era austriaco. Tenía, fíjate, fíjate con la cosa, una capacidad mental increíble. Estuvo 26 años seguido campeón del mundo. Fíjate qué curioso. Dejó, dejó el mundo del ajedrez y terminó vagando por las calles desnudo gritando, díganle a Dios que baje, que le doy la blanca y le gano. Imagínate, eso es que se deportó la capacidad. Él encontró una vía en el ajedrez para derivar la energía psíquica. Dejó esa vía de esforzarse en eso y se volvió loco. Un loco es una persona que tiene una energía psíquica desmesurada. Lo que está descanalizada y puede ser un psicópata. Madre mía, yo me quedo sin palabras. Qué interesante escucharte. ¿Te costó mucho esfuerzo llegar hasta donde estás? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo de... Pero bueno, es que la mayoría de las personas se conforman con ir a una terapia, ¿no? De rehabilitación de una hora. Está bien. Cuando es un tobillo, una hora más o menos bien. Cuando tienes que recuperar el 90% de tu cuerpo, ir a rehabilitación una hora y sentarte a ver la tele, eso no vale para nada. No has hecho absolutamente nada. Puedes trabajar desde ti mismo, desde tu cerebro. Fíjate, una de las cosas que seguramente tú sabes exactamente de lo que te hablo. Seguramente sabes lo que es el homúnculo de Penfield. Penfield fue un tío que ideó un mapa, ¿no? Que según las terminaciones nerviosas en el cerebro, la persona se llama homúnculo porque es un gráfico, una representación grotesca de una persona, ¿no? Por decir, las manos tienen muchas terminaciones nerviosas y son gigantes, ¿no? Pues al final todas esas... Si tú, este Penfield, por ejemplo, fue capaz de mover una rana muerta, de hacerla bailar, dándole descargas eléctricas en el cerebro, ¿no? Si tú puedes hacer eso mismo, está bombardeando una zona de tu cuerpo. Fíjate, eso es importantísimo. Puede crear electricidad en un área de tu cerebro para restaurar la zona correspondiente en tu cuerpo. Pues esto es lo que te estaba comentando. Es decir, si eres capaz de hacerlo desde dentro, o sea, no es que estoy diciendo solamente eso. Digo, las dos cosas serían muchísimo mejor. O sea, esta, lo que siempre han dicho que se han dado tortas toda la vida, ¿no? Medicina oficial, alopática, o medicina tradicional, o medicina alternativa. Medicina, solo debería haber una. La medicina que cura, ¿qué más da? Si te curaste, pues, ¿qué más da? Si fue una aspirina o fue que te clavó una aguja. Está vivo y sano, pues ya está. Pues debería ser así, fisioterapia, ¿vale? El 90% de trabajo físico y otro trabajo espiritual, que no son contradictorios, son puntos de vista. Si alguien nos está escuchando y está pasando un periodo difícil en su vida, ¿tú qué tanto sabes de esto? Pero sobre todo de resiliencia, de saber, salir adelante a pesar de la dificultad. Alguien que nos está escuchando de una dificultad especial, ¿no? Una enfermedad, un cáncer, una enfermedad de las que llaman incurables o difíciles de tratar, o alguna dificultad, tanto sea esta psíquica como física. ¿Qué le dirás? Te lo resumo en una frase que yo uso en un libro mío y después te explico qué quiero decir con eso. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. Lo primero que haces cuando te dicen que ya no hay manera de luchar, no hay forma de recuperarte, ¿no? Es tirar la toalla. Lo primero que hace cuando la persona con una credencia fuerte, fíjate, un general, ¿no? Decía que no hay ninguna espada o no hay ninguna forma de luchar contra una persona con mucha fuerza moral, ¿no? Porque hay personas que si tú le pegas una patada y se cae, ya no se vuelve a levantar más nunca. Hay personas que necesitas tirarlo cinco veces y hay personas que se levantan siempre que lo tiras. Él decía eso. Bueno, yo este tratado, ¿no? Seguro que ya saben que el arte de la guerra, ¿no? Es un libro que dice las estrategias para ganarnos a un enemigo sin luchar mucho, ¿no? Pues él decía, pues mira, todo esto que les he dicho no vale para nada contra un enemigo con gran fuerza moral. Porque siempre, siempre va a decir, aquí estoy, tirame otra vez si te atreves. Por lo menos nos has traído, nos quedan diez minutos para terminar, bueno, un poquito menos. Nos has traído unas fantasías de sonido que me gustaría saber por lo menos qué es. Vale, como si quieres te lo voy a explicar de manera teórica porque ya no hay tiempo para hacer la demostración práctica. Pero básicamente funciona, funciona así en mi terapia. Ahora es un poco difícil, pero intento ponerte una mano en la cabeza. Sí. Vale. Di una M. Verdad que vibra. Sí. Hay una ley, ley de física acústica. Es porque ya se ha visto que no hay ningún caso que no se comporta así, ¿no? Hay una ley de física acústica que dice la vibración mayor contagia la vibración menor. Ajá. En una enfermedad, eso que hiciste baja. Se hace muy poca vibración. Ajá. Y mi terapia que uso yo es hacer que la persona suba la vibración, eleve la vibración. Fíjate, una de las cosas, por poner un ejemplo, yo he recuperado, las cosas físicas tardan muchísimo. Bueno, muchísimo puede ser un mes. Tampoco doy falsas esperanzas. Bueno, hay cosas que me tengo que dedicar más. Tampoco doy falsas esperanzas. Pero no hay ninguna enfermedad que haya tratado y haya tratado muchísimas personas. A través de esa terapia basada en la vibración. En la vibración. Hay muchas personas. Creo que has traído un objeto que suena, ¿no? Al tocarlo. Sí. Es como una flauta enorme, por así decirlo. De madera. De madera. Te voy a decir una cosa muy... Ahora sí se puede escuchar. Hay mucho que escucharlo. Muy sencilla. A ver. El Diyaredú. El Diyaredú. Se llama así. El Diyaredú. Es un instrumento que es de viento. Ajá. ¿Qué hace que los instrumentos de viento suenen? Te lo pregunto. ¿Qué hace el... Vale. El aire. Ajá. No suena. Ajá. 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 Si el aire no lo hace suenar, ¿por qué suena? Si el aire no lo hace suenar... Buena pregunta. Ahora oíste que sí suena, ¿no? Y cuando lo soplé, no sonaba. ¿Qué es lo que crees tú que hace que suene? ¿La intensidad? No, la vibración. Lo que estabas oyendo es vibración. ¿Y esto qué estás tocando ahora? Madre mía, y esta es hoy tu forma de tratar a las personas con problemas, con enfermedades y con trastornos. Todos los sonidos se traducen en vibración. El sonido vibra y mueve el aire. El aire llega a tu oído. La vibración hace que tu tímpano vibre. El tímpano le pasa la información al nervio y el nervio llega al oído y lo detecta como un sonido. Básicamente es vibración. ¿Este otro objeto que tienes? No, me gustaría escucharlo antes de... No suena... No se usa para ti solo. O sea, para el instrumento solo. ¿Cómo se llama? Es un poco complicado de decir. SR. Srutivox. Es proveniente de la im. Y lo uso para yo coger el tono que estoy oyendo. Por ejemplo, todo en el cuerpo tiene un correlato con un sonido. El sonido que voy a poner, el sí, es el equivalente a tu cerebro. ¿No? A ver. Y yo lo uso para yo aunarme al sonido que estoy oyendo. No. ¿No? Vale. ¿Va? 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 Víjate. ¿Va? 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 Eso es lo que me diga. ¿Va? La compañía del canto es un sonido que tú emites a través de... Se llama el canto de Amorto. Mira, una cosa muy curiosa. Espera, que me acerco otra vez al micro. También. Los armónicos. Una cosa que tú no sabías que es una, que es súper curioso. La luz sí se ha descubierto, ¿no? Si lo sabe con seguridad. Después del siglo XVIII, Newton descubrió que la luz se puede... Cuando la refracta, se convierte en siete colores, ¿no? Pero lo que nadie informa demasiado es que un sonido se divide en 16 armónicos. Un mismo sonido. Un sonido que tú oyes. Tú oyes mi voz como una sola cosa, ¿no? En realidad son 16 cosas. Los armónicos son como si cogiéramos un cuchillo, ¿no? Y cortáramos el sonido y puedes oír un armónico. Es increíble lo que estás contando, la verdad. Bueno, para los que te quieran seguir, Juan Andrés, porque ya estamos fuera de obra y vienen nuestros queridos compañeros de Ponte a la Sonda. Juan Andrés, los que te han escuchado y han quedado, de verdad, absortos como yo en esta entrevista, ¿cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden seguirte? A través de la red social de Facebook, entiendo Juan Andrés... Facebook, por ejemplo... Godoy Rivero. Godoy Rivero. Godoy Rivero. Y por mi canal de YouTube, que también pone Juan Andrés Godoy Rivero. Y hay muchos videos ahí sobre mi y de la terapia que hago yo. Y esas son las dos maneras básicas de contratar conmigo. Muy bien. Juan Andrés, ha sido un placer tenerte en Sentirse Bien. Una frase de muy pocas palabras para que nuestros oyentes apuesten por Sentirse Bien. Pues te voy a decir una frase que uso en este libro de Historia de un Milagro. Dicen, lo viejo siempre muere cuando algo nuevo quiere vivir. Muchas gracias, Juan Andrés. Con esta super frase nos vamos, nos volvemos el próximo lunes a las 7 y media, hasta las 10 y también el martes de 7 y media a 10. Muy buenas noches, querida amiga Yenis de Arma. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y como todas las noches en el que esté bien. Gracias, querida técnica. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo y te has felicidad. Gracias. Gracias.